Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de Presa Canario, Iremacurto Kenels. En un vídeo anterior les he hablado de la gran importancia de haber conocido yo a Cidilo Leal Mújica, que fue el que me dijo cuando se quedó el reportaje a mitad de camino, o sea, falta de sonido y no se pudo hacer nada con él. Bueno, y me sugirió que escribía un libro, escribí el libro y ahí comenté que fue un exitazo y bueno, y de ahí se derivaron por todo lo que yo planteo en el vídeo anterior. Hoy les quiero hablar de don Francisco Suárez Artiles, que fue profesor de instituto en Fuerteventura. Este señor era de Gran Canaria. Entonces, vamos a ver, un domingo estaba yo aquí en mis instalaciones, metido en mis tareas de los perros, de los caballos y tal, y entró un vehículo grande, con antenas, que ponía televisión española en Canarias o algo así. Entonces bajaron dos señores y se presentaron y era Alfredo Ayala, que yo no conocía de nada, y Juan de Gran Canaria, y Juan Rodríguez Gallego, que también trabajaba ambos en televisión española. Entonces me dijeron que habían estado haciendo un reportaje en Fuerteventura, no sé si era sobre las apañadas de cabras, lo que se conoce como las apañadas, que andan juntando en el campo cabras que están sueltas, en el campo se crían sueltas, y una vez al año, de distintos propietarios al parecer, y una vez al año, pues hacen lo que se llama la apañada, con perros, pues las van rodeando y las van llevando al final a un redil, y donde, bueno, pues allí apartan las crías o las cabras que les interese, y marcan las que vuelven a soltar, etcétera. Bien, entonces habían estado allí y conocieron, no sé si ya lo conocían, a don Francisco Suárez Artiles, que me parece que él les ayudó, o de alguna manera colaboró, les asesoró, lo que quiera que fuera, para hacer un reportaje sobre las apañadas. Bien, la apañada. Entonces, le dijeron, esto, Alfredo y Juan Rodríguez, que si él les ayudaría a hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. Y este señor, pues se quedó medio sorprendido y dijo, no, no, es que yo de perros no sé nada, no tengo ni idea. Pero hay un señor en Tenerife, catalán, me parece que ya lo he referido en alguna ocasión, que ha escrito un libro, ha publicado un libro muy interesante sobre los perros canarios, de los aborígenes y de los conquistadores. En fin, les hizo un pequeño resumen y, al parecer, pues el libro, pues este señor, claro, especialista en temas canarios, pues no había leído nunca nada relacionado con perros canarios. Entonces, les dijo, vayan y hablen con este señor y a ver qué es lo que sacan en claro. Bueno, entonces se presentaron aquí y me comentaron esto. Entonces, yo les pregunté si no se habían dirigido al club español del perro de presa canario y me dijeron que no. Y en Gran Canaria tampoco. Y ellos viven en Gran Canaria, vivían en Gran Canaria. Entonces, bueno, pues yo les dije que cuando quisieran empezábamos. Dices que no tenemos ni idea, no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, estuvimos charlando y, al final, pues lo mismo que hice con Moreno Bufa y la señora Roberta Albanesi, de Italia, que hicieron el primer reportaje sobre perros de presa canarios. Pues entonces hice lo mismo. Digo, les dije, pónganse en comunicación con el club y les orienté un poquito del perro de presa canario. Y en Gran Canaria lo mismo. Y le di el número de teléfono de Clemente Reyes Santana, que se pusiera en comunicación con ellos. Y bueno, y ahí yo más o menos los orienté y aparezco yo en el vídeo. Y ahí terminó la cosa. Luego salió el reportaje y bueno. Entonces, si no llega a ser lo que digo en el libro en el que hablo de Cirilo Leal, si no es porque Cirilo me dice que escriba un libro y yo no hubiese escrito el libro y aquí no hubiesen venido estos señores. Ni el señor de Fuerteventura, el profesor de instituto, pues no hubiese sabido nada de perros ni nada. Lo que, cómo se van sucediendo los hechos. Y entonces, el libro, digo, este reportaje tuvo un exitazo también aquí en Canarias y mucha gente que lo vio de fuera de Canarias. Eso repercutió de tal manera, tuvo una gran repercusión o sea, para el fomento del perro de presa, de darlo a conocer fuera de nuestras fronteras, incluso en las islas, porque había muchísima gente, a hoy a menos, ¿no? Pero había muchísima gente en la mayor parte de la población canaria y ya no digamos fuera de Canarias, pues no tenía ni idea. Sí, perro canario, bueno, sí, pero no tenía ni idea de lo que era el perro de presa canario. La inmensa mayoría de la población no sabía nada. Sabía los aficionados, algunos y de los que estaban en el club y los que estábamos fuera del club, pero en fin. Y yo porque había publicado artículos, pero la mayoría de la población lo ignoraba todo. Todavía, todavía. Todavía lo siguen ignorando todo. Porque claro, yo he publicado muchas cosas en la prensa y en internet. Hay mucho material en nuestra página web hablando de los perros de los aborígenes, pero yo hablo con personas y les toco el tema y es que esto ni idea. Y de las pechadas de perros y de las peleas y tal, pues lo mismo. Algunos han oído hablar, pero no... Y luego, o sea que si no hubiese sido por ese motivo de publicar el libro, luego el reportaje de los italianos, en Italia, no les digo toda la repercusión que tuvo y no solamente en Italia, sino en Estados Unidos, hay muchísimos italianos, hijos de italianos que hablan italiano, aunque son hijos de italianos, personas norteamericanas, pero que hablan italiano, como pasa con muchos hispanoamericanos o españoles que tienen hijos allí que hablan español. Pues lo mismo, en Estados Unidos hay millones de italianos y de hijos de italianos que hablan italiano. Y entonces, luego, aparte del reportaje, al yo colaborar en todos los números que a partir de entonces seguí colaborando, digo, empecé a colaborar y cada número que salía, cada dos meses, pues aparecía un artículo bio sobre el perro de presa canario. Y así fueron durante tiempo. Y entonces, eso a nosotros particularmente, desde el punto de vista económico, de la venta, pues donde más perros de presa canario vendíamos eran en Italia. Ni en Estados Unidos ni en Europa, en Italia. Vendimos muchos perros y todavía, todavía se dirigen con mucha frecuencia a nosotros, ahora con la crisis que no ha remontado la crisis de 2008, luego la crisis del COVID, todo eso que se han montado y todo el mundo tenía que vacunarse y la gente en las casas y encerrados y con esos miedos, bueno, pero ha repercutido muy negativamente, ¿no? Otra cosa que he tocado en alguna ocasión también, la crisis del perro peligroso que estaba en todos los medios el perro peligroso y eso hizo que la cría de perros al no venderse porque la gente se fue, cogió miedo a los perros grandes, perros peligrosos y peligrosos y como yo he dicho en algún artículo y en algún vídeo, peligrosos somos los seres humanos que contaminamos la realidad, que la envenenamos y unos muchísimo más que nosotros los ciudadanos de a pie, de buena voluntad, que trabajamos todos los días y procuramos hacer las cosas, bueno, pues buscándonos la vida y de la mejor manera, ¿no? Pero hay quienes están por encima de nosotros ahí metidos orquestando todo lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer y lo que no se debe hacer, en fin. Pues esos artículos y ese vídeo pues fueron muy leídos y muy y muy visto el reportaje de Italia, bueno, pues el de Senderos Isleños es lo mismo. Muchos canarios y no canarios que viven en Canarias, extranjeros, españoles de la península, de las Islas Baleares, pues tuvieron conocimiento mucho más amplio gracias gracias a Senderos Isleños. Bien, pues si no hubiese sido por el libro, porque el Club del Presa, vuelvo ya, no como crítica destructiva, no, 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 es que el Club del Presa se centró en las exposiciones y unas muestras en pueblos y tal, pero lo que era salir en los medios constantemente escribiendo cosas, sí, se hicieron cositas, pero no todo lo que se podía hacer. Bien, entonces ese vídeo, digo, ese reportaje de Senderos Isleños se seguirá viendo año tras año, a veces me hablan a mí de los Senderos Isleños que me vieron a mí, fíjense cuántos años hace, Senderos Isleños creo que fueron en 1996 y se sigue viendo, a veces aparecen en las redes alguien que lo ha puesto, lo ha subido otra vez y venga y dale y eso es una constancia está ahí, está ahí, porque de lo contrario no, y eso pues se ha visto en todo el mundo, ¿no? Bien, se hizo, se hizo, pero ahora voy a hablarles de otra persona, el doctor Carl Semenczyk, el doctor Carl Semenczyk, Gladiator Dox, bien, este señor en el 98 creo que fue, me llamó por teléfono, yo no hablo inglés, pero estaba Valeria, entonces yo se la pasé a Valeria y hablaron en inglés y este señor quería hacer un libro, estaba trabajando en un libro que luego apareció, Gladiator Dox, en el 99, 1999, un señor libro, ¿qué es lo que quería sacar él? Pues perros de tipo moloso, de combate, el Tosa Inu, Fila Brasileiro, aunque Fila Brasileiro no es de eso, pero es un perro de guarda, yo que sé, Mastin Napolitano, el Cane Corso, etcétera, entonces este señor nos dijo que se había dirigido al Club Español del Perro de Presa Canario con sede en la Laguna de Tenerife, España, no lo atendieron, como los italianos, el señor Moreno Bufa y la señora Alvarese, no lo atendieron, entonces, bueno, pues este señor se dirigió a nosotros y nosotros pues lo atendimos, lo atendimos, estuvimos hablando largo y tendido con él, el hombre muy contento, muy entusiasta, iba viajando por distintos países, en Inglaterra por el Bull Mastiff y el Mastiff, por el Bull Terrier, en Italia por el Mastín Napolitano el Cane Corso, estuvo también por África, por el Boer Boel, estuvo en la península también para lo de los Mastines españoles, y así sucesivamente, bien, entonces, estuvo viendo nuestros perros, charlando, yo le expuse como veía yo la realidad del presa Canario, la labor que veníamos haciendo, pero yo le hablaba no solamente de la labor que nosotros estábamos haciendo, yo le hablaba de los perros aborígenes, yo le hablaba de los perros de los conquistadores, yo le hablaba de las pechadas, yo le hablaba de la gran afición que hay en Canarias, porque sin lugar a dudas lo que se ha dado en Canarias no se ha dado en ningún otro país, ni parte de país, el fila brasileiro, sí, bueno, tuvo su momento en Brasil, una raza brasileira, y se exportó, en la península, por ejemplo, con lo de los alanos, y vuelta con los alanos, pero no ha habido allí ese caldo de cultivo que aquí sí lo había, y aquí no tuvimos, aquí desde que empezaron las pechadas en los años 70, porque claro, se prohibieron en los años 50, los años 70 reanacen otra vez, y bueno, pues aquí se volvió a hablar de los perros y para arriba y los perros de presa y con lo de los reportajes, los artículos y todo eso, pues aquí ha habido un movimiento con respecto al perro de presa canario que se estaba descubriendo, para la mayor parte de la población canaria, se estaba descubriendo, y eso de que yo publiqué el libro, artículos, los artículos que yo reúno en el libro, que fueron los que yo le di a para hacer el primer reportaje en Canarias a Cirilo Leal, pues esos artículos los había publicado yo hacía años, durante años, bien, pues entonces, de todo eso le hablaba yo a Rudolf Sebring, digo, perdón, a este, al doctor Carl Semenzig, a Rudolf Sebring también, el alemán que estuvo aquí, entonces, aquí tenemos, él le puso en el capítulo, le dedicó a su libro, en su libro, un capítulo especial del perro de presa canario, si no nos visita a nosotros, este señor saca este libro y no aparece el perro de presa canario, claro, este señor se molestó y nosotros lo atendimos, entonces, aquí está, Canary Docs, Doc, perro de presa canario, porque él venía con la idea equivocada, un perro canario, pero yo procuré también hablarle del perro de ganado majorero, le enseñé fotografías, no pocas, entonces, aquí está, Tomás, cuando era muy joven, y, aquí está, el doctor Semency conmigo, y, total, se publicó en 1999, y yo recibo el libro porque tengo la costumbre de los libros que llegan a mis manos, que yo compre, que me regalen, pongo incluso quien me lo ha regalado y la fecha, y aquí pone recibido de USA el 25 del 10 del 99, este señor me mandó el libro y yo, pues, muy contento y me entretuve en ver el libro, yo no leo inglés, pero bueno, Valeria me lo leyó, y para mí esto es un exitazo, que en este libro, que fue tan vendido en Estados Unidos, de todo este número de razas, molosoides, pues, la cosa no quedó ahí, no quedó ahí, cuando le publicaron este libro, la misma editorial le planteó al doctor Semencic escribir un libro sobre el perro de Presa Canaria y él dijo no, y ahí yo le he dedicado un capítulo, pero un capítulo que yo se lo había organizado y me pidió fotografías y yo le mandé fotografías, unas cuantas fotografías para su libro y buenas fotografías, no las utilizó todas, pero sí que las que utilizó, las que incluyó en el libro, están, son perros, desde mi punto de vista, muy representativos de lo mejor que había en ese momento de la raza, entonces el doctor Semencic le dijo no, pero Manuel Curto, que es a quien yo le dedico el capítulo, este, es el que les puede ayudar a escribir un libro sobre el perro de Presa Canaria, entonces un día recibo una carta refiriéndose al doctor Semencic y comentándome cómo había sido y que él les había recomendado a Manuel Curto Gracia que a lo mejor le podía interesar lo del libro en inglés, entonces en esa carta ya venía todo preparado, si yo estaba dispuesto, allí venían las bases y yo iba a cobrar 500 euros, 500 euros, o sea, como para hacerme rico, 500 euros por el texto y 100 fotografías y me ponían un límite en el texto, entonces claro, yo reflexioné sobre tema, sobre ese tema y pensé bueno, a mí lo de los 500 dólares, perdón, 500 dólares, pues a mí eso no me preocupa, yo no quiero aquí ganar dinero, nada, lo que yo me planteé fue, pues si es verdad que se publica un libro a nombre de Manuel Curto, autor Manuel Curto Gracia con fotografías, yo le, bueno, pues imagínense ustedes en inglés que no solamente lo van a leer los angloparlantes y angloiscribientes, no, hay muchísimos millones de personas que lo podían leer en inglés, alemanes, franceses, italianos, en fin, chinos, canadienses, porque unos son angloparlantes y los otros son francoparlantes, sudafricanos, en fin, digo, ese libro va a tener una tirada tremenda y efectivamente fue así, entonces, yo escribí el texto que es el que consta en el libro, acepté, acepté por supuesto porque dije, bueno, pues ese libro a mí me va a lanzar mucho más de cara al exterior y entonces aquí está el libro, autor, pues Manuel Courtauld, vale, claro, tapadura, un papel extraordinario y ellos le metieron al estilo de ellos, ellos hacen, estas editoriales hacen unos libros que luego le van metiendo pues para familias, le van metiendo un montón de cosas, vale, pero se vendió como rosquillas en Estados Unidos, como rosquillas, hicieron, me parece, que dos grandes tiradas, y los últimos ejemplares se subastaron a razón de mil dólares por ejemplar y un señor que conoce mi hijo Manuel Junior, Curto Junior, compró no sé si si fueron 20 ejemplares y luego los vendió por todo lo que quiso, fíjense, como si esto fuera una obra tan importante, pero sí es importante, porque este libro, fíjense, esta fotografía, incluyeron fotografías que yo no las hubiese metido en la vida, pero bueno, yo no soy el responsable, aquí hay fotografías que yo me las hubiese ahorrado, pero hay algunas que están las mías, desde mi punto de vista, estas son las mejores fotografías, aquí está Tomás también, hay más, ah, puse una fotografía, fíjense, que tengo yo en mi libro, esta fotografía me la pasó Chago, fíjense, esta fotografía me la pasó Chago, que hay al lado de él, y me parece una fotografía interesantísima, aquí se ve un poco una fotografía de época, cuando los perros se tenían amarrados con unas conejeras, bueno, pues esto no es que fuera tercer mundismo, no, es que así es como así es como se vivía en aquella época, un perro impresionante, bueno, pues, esas de las mías, hermana de Tomás, hay una fotografía mucho mejor, otra perra mía, Néstor, fíjense, modelo con la descripción de sus distintas partes, vuelvo a lo mismo, Cirilo Leal Mújica, lo que puede en nuestras vidas una persona, un amigo, un desconocido, porque Carl Semenzyk no era amigo, es amigo, hoy en día sí, digo, el doctor, sí, Carl Semenzyk, es amigo, incondicional, amabilísimo, es una bellísima persona, bien, no sé si ahora mi hijo que tiene que ir a Estados Unidos se verá, se verá con él, irá a las charlas que de Manuel allí, en el mes de noviembre, creo que es, o a finales, bien, pues entonces, ¿cómo se van sucediendo los hechos? ¿cómo eso va beneficiando al perro de presa canario? Porque cada vez se va divulgando más la raza en todo el mundo, lo ven en los libros, en el libro del doctor Semenzyk, en el libro que me publican en inglés, porque ese es en inglés, pero, luego el mismo libro, una edición más económica, en hispano-europea, perro de presa canario, lo mismo, lo mismo, Manuel Curto, aquí arriba en el margen superior, se ve, vale, lo mismo, hispano-europea, para todos los hispanoparlantes, para todas aquellas personas que puedan leer en español, o en castellano, yo me resisto a llamarle español, porque claro, te vienen los catalanes, y yo soy catalán, pues, cuidado, el catalán es una lengua también española, está dentro, el mapa político español, no es francesa, en Francia, el catalán, olvídense, se ha conservado en España, en Francia hubiese desaparecido como desapareció en el sur de Francia, allí nadie habla el catalán, vale, entonces, para todos, este libro, se ha leído, en todo el mundo, en inglés, el perro de presa canario, entonces, claro, desde el punto de vista, diríamos, nuestro, personal, como criadores, es importantísimo, pero yo nunca me planteé nada de todo esto, como cuando lo del reportaje, que vino Rafael Oropesa con Cirilo Leal y me lo presentó, pues yo no me había, yo, lo que hacía era publicar cosas, para divulgar, para darlo a conocer, para los documentos de los cabildos, de las ordenanzas, de la arqueología, de lo que se sabía en aquel momento, que me parece que no se sabe mucho más con respecto a los perros, o apenas poco más, bien, pues ahí quedaba la cosa, pero como luego, a partir del libro, que yo publiqué, por sugerencia de Cirilo Leal, se publica, vienen los de Francia, me regalan ese libro precioso, de tantas razas de la época, a plumilla, pero retratos muy fieles, muy fieles, es una joya, bien, y como ha ido a más, a más, a más, a más, a más, pues, y seguimos, y seguimos, seguimos en eso, cuando yo hablo de estas cosas, de esto, que estoy hablando, de estos vídeos, yo no me propongo ser el único, porque he visto, he visto el comentario, bueno, no comentario, una frase, de un joven, se ve la fotografía, creo que es en el 5, en el vídeo este, que he hecho yo, abajo pone, que yo hablo como, y yo, como si no, como si yo fuera el único, no, 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 que va, que va, que va, que va, precisamente, este señor, va un poco perdido, si este señor, me hubiese seguido, desde el primer día, o fuera, al principio, que está en nuestra página web, si leyera el libro, se dará cuenta, que yo no me considero el único, yo he estado nutriéndome, de unos y de otros, es como los pintores, el pintor, no se genera ahí, como progeración espontánea, y se convierte en pintor, y el más conocido, ni Van Gogh, ni nada, ni Velázquez, ni nada, no, nada, él, no, como dice, este, como se llama, ya me vendrá ahora, Pacumbral, yo lo he leído mucho, y algunas noches, antes de irme a dormir, leo, ahora estoy leyendo, ya lo leí hace muchos años, un diario de él, ¿no? Y entonces, este señor dice, es una frase que se me quedó, que el escritor, el pintor, y yo digo, el, 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 el criador de perros, y más de una raza, y más, el, el criador de una raza, como es esta nueva, que no hay quien me discuta a mí, que he sido, el más activo, en todos los aspectos, es una cosa, pero que yo diga, que me considere el único, no, porque entonces, no me dedicaría a hablar, de Polo Acosta, de Panchito Saavedra, de, Gabino, Rodríguez Gil, no hablaría, de este, del otro, no, porque les estoy dando, los estoy poniendo ahí, en la historia, porque lo contrario, ¿quién sabía quién era Polo Acosta, Santos del Verga? Pues no, estos señores, si hubiesen muerto, ni el perro valiente, de Santos del Verga, ni nada, y eso, yo, lo que hago, es una crónica, de todo eso, ¿quién hubiese conocido, Clemente Reyes Santana? Vamos a ver, yo hablaba, de Clemente Reyes Santana, incluí en el libro, la carta, que él me dirigió, en su momento, y la carta, que yo le respondí, al principio, que yo no lo conocía, lo conocí después, y metí su carta, en el libro, que él me lo autorizó, y él hizo el prólogo, digo, la presentación del libro, o sea, lo conocieron, por mí, porque si no él, yo, vamos, es que lo del mundo del presa, si no está Manuel Courto, no, en la prensa, es que nadie escribía nada, nunca, después, cuando se creó el club aquí, pues, entre ellos, el mismo presidente, Manuel Martín Betancourt, que escribió un par de cositas, luego el libro ese, que, entre comillas, que no tiene desperdicio, y han visto, como yo lo he comentado, de pe a pa, en el mío, el que quiere saber algo, sobre el perro de presa, carario moderno, y los antiguos, tiene que ir a mi libro, que eso es una obra, magistral, no, 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 eso es un libro, como digo ahí, atípico, en el prólogo, no un libro de perros al uso, y allí yo hablo, de cantidad de cosas, de cómo se va gestando todo, desde mi punto de vista, y todos los aconteceres, están ahí, que hay mucho más, sí, que lo escriba otro, yo he publicado, lo que yo he publicado, y si, y si se dirigieron a mí, y no al club, para hacer el primer reportaje, en Canarias, yo no soy culpable, vienen a mí, yo lo recibo, participo, y sigue la cosa, y sigue el proyecto Presa Canario, que es lo que yo pretendía, yo no soy el único, por ahí hay criadores, ahora, son ejemplo, como criadores, pero no solamente en el Presa Canario, hay muy pocos ejemplos, de verdad, positivos, en las razas carinas, en el Cane Corso, yo critico a los del Cane Corso, no, simplemente que digo, que no son un ejemplo a seguir, ¿por qué? porque ahí no radigrafían, porque a mí se me dirigió una señora, que es del mundo del Cane Corso, que yo lo he escrito, y lo he dicho en algún vídeo, para comprarme presas de los míos, para meterlo en el Cane Corso, para salvarlos, de carácter y de caderas, y de bocas, y yo tengo relación con gente, del mundo del Cane Corso, pero es que yo tengo relación, con muchísima gente, de otras razas, pero yo no tengo, por qué darles publicidad, tengo relación, y relación con gente, del Presa Canario, no se crean ustedes, que porque yo, estoy con Ricardo Ramas, con este, con el otro, más allá, pero que todo, empieza y termina ahí, no, uy, que va, esos son cuatro gatos, cuatro gatos, el señor que vino, hace dos días aquí, este señor, es del mundo del Presa, conoce muy bien, el mundo del Presa, y vino a aportarme datos, para que corrigiera, y más cosas, que me comentó, que ya veremos, lo que hacemos, y nos tenemos que reunir más, porque yo me nutro, y me he estado nutriendo, de este, del otro, del de más allá, y de Gran Canaria, Manuel Curtó, este que les está hablando, empezó nutriéndose en Gran Canaria, pero si yo no hubiese tenido, esa inquietud, nada, no hubiese habido nada, 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 cuando yo escribí, en el periódico, en Las Palmas, en un periódico, no sé si era diario Las Palmas, o cual, bien, Clemente Reyes Santana, me parece que me conoció, por medio del artículo, y otro joven, hijo de Alemana, y de Canario, de Gran Canaria, estaba estudiando, producción animal, creo que es una carrera, que estaba estudiando en Alemania, y leyó, el periódico de Gran Canaria, y leyó mi artículo, y me escribió a mí, descubrió, que había una raza de perros, que se llamaba, perro de presa, Canario, y después de eso, tuvimos mucha relación, la última vez que lo vi, fue en Firgas, hace unos años, que estuve allí, invitado por la gente allá, Clemente Reyes, y compañía, ¿no? Bien, entonces, no, yo con esto ya, respondo a este joven, que no sé quién es, no sé quién es, pero me da la sensación, que subyace, detrás de esa frase, que tiene su intención, pero que se equivoca, pienso que se equivoca, porque yo lo único que he hecho, ha sido desinteresadamente, apasionadamente, por el perro de presa, para que fuera una raza, pero que somos muchos, pero se ha ido sumando gente, a este proyecto, porque no había proyecto, no lo había, si esta gente, que fundó el club, no hubiese leído mis artículos, a partir del 1976, ni Juan Quevedo Martinón, ni Enrique Fajardo, que estaba en la laguna, ninguno de esos, todos esos, se nutrieron, de lo que yo iba publicando, de lo que yo iba divulgando, Alberto Santana, Alberto, que no se llamaba, que era periodista, Juan Albert, o algo así, Santana, este señor, era periodista, llegó a ser subdirector, y tenía una columna, me parece que era diaria, o en los dominicales, no me acuerdo ahora, pues se titulaba, Altoveradas, tenía su columna, pero a raíz de mis artículos, un tema que nunca se había tocado, que yo publicaba, en el periódico El Día, porque yo era colaborador, no remunerado, aceptado por el director, entonces, este señor vino a conocerme a Tamaimo, y a partir, después de la conversación conmigo, muy amable, muy correcta, y este señor murió hace años, bueno, pues sacó una nueva columna, y le puso, Tamaimo, y él allí se despachaba, no sobre cuestión de perros, ni nada de todo eso, a lo mejor, él ni había caído en la cuenta, de que había aquí en el noroeste, allá en el último estreno, un pueblito entre montañas, con cuatro casas allí, en aquella época, por decir algo, cuatro casas, un pueblito muy pequeño, que se llamaba Tamaimo, o nunca le había prestado atención, pues a raíz de la visita que hizo allí, que me visitó a mí, estoy charlando largo y tendido, pues se entusiasmó, y sacó una columna nueva, que ponía Tamaimo, y allí me conoció a mí, Juan Fuentes Tavares, que tiene perros majoreros siempre, que tuvo el benearo, que se lo vendía en 60.000 pesetas, cuando los hijos eran pequeñitos, Juan Fuentes Tavares tiene nietos ya, bueno, pues, eso tuvo una repercusión, lo mismo que Juan Fuentes y Ricardo Melchior, que vino con él, y otro señor que yo no recuerdo, que me lo recordó Juan Fuentes hace poco, pero no me acuerdo del nombre de él, bueno, pues, esta gente me conoció allí, Mario Montecchi me conoció allí, él no sabía ni lo que era un perro de presa agrario, ni José Callico Sosa, por allí desfilaban, a distrar un perro, porque aquí nadie se dedicaba a eso, entonces, yo me he nutrido, me he alimentado en Gran Canaria, de cuando yo vivía en Gran Canaria, que eso lo he relatado muchísimas veces, está ahí en los vídeos, en el libro, lo pueden leer, Bobby Piba era de Gran Canaria, que era una raza, no, ya eso está súper explicado, entonces, claro, volvamos a lo mismo, estos libros, le hacen mucho bien, no es mitología, lo que me decía Mika Losalas, un poco de mitología, no le viene mal a la raza, no, 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 eso es conocimiento de lo que es el perro, de cómo se ha ido gestando, todos estos vídeos que yo hago, no es por afán de protagonismo, que la gente me conozca, que la gente me vea, para yo alimentar mi ego, no nada, 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 yo para, 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 para engordar mi ego, no tengo por qué hacer nada, yo hago mis cosas, tengo mis lecturas, mis aficiones, yo no tengo esa necesidad, habrá quien sí la tenga, pero yo no, y cuando yo me he reunido con personas, Miguel Vega, por ejemplo, Rivero, o José Rivero, que era el encargado de los almacenes La Estrella, que me regaló la fotografía, del perro negro, que está incluida en el libro, de eso me he nutrido yo, santo Selberga, conversaciones con el santo Selberga, todo lo que a mí me contaba del perro, pues yo eso, lo he trasladado a la gente, por mi libro, por mis artículos, mis conversaciones, eso es lo que yo he contado, y sigo contando, para darle vida al perro de presa canario, y a las otras razas, ¿quién había hecho, ha escrito un reportaje, un trabajo, y publicarlo en el periódico, el día después, en la revista Todo de Perros, sobre el podenco canario, ¿quién? Nadie, solamente hay uno, Manuel Curto, el podenco enano del hierro, o el nano del hierro, ¿quién estuvo allí, en dos ocasiones, cuatro días, más cuatro días, compadrón, cazador, un joven, aficionado a los caballos, que hicimos ahí un negocio, de caballos, y tal y igual, y él fue, como cazador, me fue llevando, la isla del hierro es pequeñita, y se conocen todos, cazadores, y tal y igual, y este señor me acompañó, para acá, para allá, escuchando las versiones, de unos y de otros, de gente que tenía perros, y di con el origen, de la raza, ¿quién escribió el trabajo, ese publico en el periódico, el día? Manuel Curto, ¿quién lo publicó, en la revista Todo de Perros? Manuel Curto, ¿quién me nombró, colaborador de la revista del perro? Me pidió ser colaborador, la revista Todo de Perros, yo no les pedí, o sea, que yo no tengo ese afán, de protagonismo, que yo soy el único, no, 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 yo no soy el único, a mí me interesa el tema, yo lo vivo, y a mí me parece que le hago un bien a la raza, que esté en Estados Unidos, que esté en Inglaterra, que los demás han exportado, sí, pero quien más ha hecho, con estos libros, con los artículos, no hay quien me lo discuta, porque, estos libros, no los ha hecho, un presidente del club, de aquí, o de Gran Canaria, o de la península, no, y yo podía haber escrito más sobre otras razas, españolas, por ejemplo, y haber hecho vídeos, y libros, y no lo he hecho, pero lo haré, pero lo haré, sobre todo sobre el perro de ganado majorero, tengo todo casi terminado, el estándar, el estándar lo hice yo hace muchos años, que no coincide con el estándar, que hizo Antonio Cardona, Sosa y compañía, no coincide, ni en filosofía, ni en edad, pero mis conocimientos, con respecto al perro de ganado majorero, que yo lo aprendí, y un fuerte aventura, de los viejos ganaderos, y yo no me he inventado nada, Ramón Sosa Roger me decía, pero que Bardino, estos perros aquí, se le llama perro de ganado, perro de la tierra, Bardino se lo han montado, ese grupito, tal, me mencionó, ¿no?, que pertenecían algunos a Solidaridad Canaria, un partido, un grupo político, independentista, guanchista, y bueno, que es de esos nacionalismos, que nacen y mueren, y dejan un mal rastro, sin duda, un mal rastro, enfrentar a unos contra otros, eso es con el aborigenismo, cuando resulta que si le hacen un estudio genético, tienen de franceses, de estrebeños, de españoles y portugueses, y mil leches más, como somos todos, pero no, es de nacionalismo, y esto es lo nuestro, la filosofía de Campanario, mi vino es mejor que el vino de aquí, del otro pueblo, nuestro perro es nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, ¿qué?, proyectémonos al exterior, no es solo lo nuestro, es de todos los que lo vivan, que lo disfruten, que lo defiendan, entonces, bueno, pues fíjense, el libro del doctor Semencic, el libro luego, que me piden, los de Estados Unidos, por 500 dólares, pero hay que ver la repercusión, que ha tenido, para beneficio del perro de Presacanario, y para nosotros como criadores, ayer mismo estuvieron aquí, desde Noruega, un matrimonio, tienen una perra, comprada en Suecia, de un criador de Suecia, no de un criador así, en plan profesional, no, no, un criador de Suecia, cuya perra tiene una rama, que es Iremakurto Kenels, llegó, llegaron aquí, ¿por qué?, porque se nos conoce, y vendió, mi hijo vendió un perro, nosotros estamos en el mundo, hoy vino mi hijo, hace un ratito, para colocarme todo esto, porque yo de estas tecnologías, ni idea, me lo dice, papá, hace esto, hace esto, luego lo apaga, es un terminado, muy bien, entonces, hoy, esta tarde me dice, mira papá, resulta ser que hay un vecino, de por aquí, que quiere un cachorrito, que si tenemos, y le he dicho que sí, que hay uno disponible, de una camada de cuatro, pues por lo visto, no sé si viene, hoy a las siete, o a las siete y media, paga el perrito, se lo lleva, bueno pues, eso es una consecuencia, de una labor, de una labor, no interesada, el pintor, se pone a hacer cuadros, y cuadros, y dice, esto no sirve fuera, pues yo digo, este perro no sirve fuera, y eso le pasaba, yo admiró, porque yo fui muy de pintura, estuve en Bellas Artes, en Las Palmas, luego lo dejé, yo he leído muchísimo, he visto muchas exposiciones, bueno pues, esos pintores, están pensando, ellos querrán, luego vender su obra, por supuesto, Van Gogh nunca en su vida, vendió un cuadro, luego resulta, que el cuadro más caro, de la historia, de la pintura, es el de, el de Van Gogh, según parece, bien, pero yo hago mi obra, antes me desvié, el creador dice solamente, es Dios, en el supuesto caso, de que exista, es el único que crea, nosotros no, nosotros, hacemos, utilizamos el término crear, pero que no tiene, no tiene nada que ver, con el sentido, verdadero, de origen, crear, el origen, es el creador, nosotros, pues eso, hacemos razas, hacemos pintura, hacemos automóviles, hacemos, si a eso le queremos llamar crear, pues muy bien, bien, pues entonces nosotros, yo lo que me preocupa, por supuesto que el producto, lo tengo que vender, lo he dicho muchas veces, un ganadero de caballos españoles, o una cochinera, que crían cochinos para, para, para el engorde, si no lo venden, tienen que cerrar la cochinera, la yeguada, tienen que cerrarla, adiós muy buenas, dedicarse a otra cosa, al cultivo del champiñón, por ejemplo, bien, entonces, pero yo de lo que me preocupo, es, ¿cómo puedo hacer yo, a ver esta perra, con aquel perro, para que me salgan, los mejores cachorros, lo mejorcito, estoy jugando con la genética, y yo pienso, que conozco bastante, lo que tengo entre manos, pero hay algo, que yo no puedo controlar, ningún criador, ni de caballos, ni de nada, lo que tiene que ver, con seres vivos, no podemos, controlar, cómo se combinan esos genes, entre hermanos, no son lo mismo, en parte sí, pero en parte no, y unos sacan más del padre, otros de la madre, sí, que sea un 50%, ya lo sabemos, pero cómo se combinan esos genes, bueno, pues yo hago lo posible, a esta perra, a aquel perro, yo tengo nueve sementales, nueve, pues no sé, hay como cinco, que no se han estrenado todavía, ahí los tengo, ahí los tengo, esperando la perra adecuada, y a lo mejor me equivoco, pero bueno, lo hago, con la firme convicción, de que me va a salir bastante bien, entonces yo, no creo, pensando en el dinero, que también, pero yo, lo que me preocupa, es el producto, después yo ya sé, que lo vamos a vender, para eso está mi hijo, ahora ya, yo ya no atiendo a los clientes, a ninguno, a estos señores, que han venido ayer, y que, bueno, hoy vinieron también, de Gran Bretaña, vino un matrimonio joven, los vi, me saludaron, pero yo, me quité del medio, porque no quiero estar en medio, no, y a eso lo lleva Manuel, todo eso lo lleva Manuel, yo no, a mí me llaman por teléfono, yo no lo cojo, el móvil, si no lo tengo en memoria, y yo no cojo, o sea, que si alguien me oye, que lo tenga en cuenta, a mí me llaman de Valencia, hoy mismo de Valencia, yo no lo cojo, de Málaga, yo no lo cojo, ¿por qué? pues porque no, estoy en otra cosa, para hacer un vídeo, para leer cosas, sobre muchos temas, que me interesan, entonces, bueno, queda respondido, eso de que yo no soy el único, no, no, para nada, y que, fíjense, a lo que yo voy, no es para hacerle, Cova, Cirilo, Cirilo Leal, Mújica, no, 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 simplemente que, como, se van sucediendo, los hechos, y cuando una persona, hace las cosas, de manera, desinteresada, porque yo, que interés tenía yo, no, vamos a hacer un reportaje, pues vamos a hacer un reportaje, para el Presa Canario, pero yo tenía un interés especial, para, con, con Cirilo Leal, no, ni él tenía ningún interés especial, en hacer simplemente, un reportaje, que para algo, él se dedicaba a eso, y Alfredo Ayala, y Juan Rodríguez, tres cuartos de lo mismo, y Moreno, Moreno Bufa, Bufa, y la esposa, lo mismo, hacer un reportaje, para su revista, pues fíjense, luego me pidieron colaboración, y cada dos meses, salía un artículo mío, y salía un artículo, sobre el perro ganado, Mojorero, y salió el Podenco Canario, y salió del Nano del Hierro, eso que yo había publicado, en el periódico El Día, después en la revista Toda Perros, se publicó en la revista, Canida Presa, que ya dejó de publicarse, pero oye, estuvimos como cinco, seis años, en el tema, y aquí conservo, todos los números, donde aparecen, mis trabajos, porque claro, me sirven, hay fotografías, que yo las aprovecho, para cualquier cosa, y tengo, los textos, traducidos al italiano, que allí en Italia, encontra una persona, que habla perfectamente, español e italiano, y los tradujo, y muy bien, por lo visto, por lo que me decía Valeria, ¿no? Bien, ¿porque yo quiero ser el único? No, a mí me han pedido eso, ¿yo qué voy a hacer? ¿lo del club? ¿no atender a la gente? No, ahora mismo, me dice mi hijo, mira, que quieren tal, vamos a hablar, porque estamos, tenemos en manos, otros temas, ¿eh? Muy importantes, y yo lo que más deseo, lo que yo más deseo, es, que gente de aquí, del país, como Cirilo Leal, porque Cirilo Leal, es como yo, o casi como yo, en el sentido que, él viene, sí, tenía un ancestro, el abuelo, el padre, quien quiera que fuera, pero no es venezolano, yo soy leridano, pero yo soy de aquí, que yo amo mi tierra, bueno, es mi tierra, Cataluña, sí, pero yo no vivo en Cataluña, yo vivo aquí, yo nunca he escrito nada sobre Cataluña, porque yo desde los 23 años que me casé con una chicharrera, en Barcelona me casé, yo no vine a Canarias a buscar una chicharrera para casarme, no, lo que son las circunstancias existenciales, del ser humano, o de lo que sea, pues entonces, todo eso ha venido, lo único que me ha caracterizado, que nos caracteriza de una u otra manera a todos, es mis ganas de hacer cosas, el entusiasmo que le pongo, a lo que quiera que me aficione, pues eso ha hecho que se hayan ido sucediendo, esos artículos, estos vídeos, esos reportajes, y seguimos en ello, ahora mismo Manuel se va a Estados Unidos, a mí me habían invitado a ir a Estados Unidos, me pagaban todos los gastos, que fuera Valeria conmigo, que habla inglés, y yo dije no, porque mi sitio está aquí, ¿qué iba yo a ganar allí? Yo iba a ir pensando, yo voy, aquí dejo a alguien que atienda esto, para yo ganar una clientela allí, abrir un mercado, no, podía haberlo hecho, claro, pero me lo insistieron, bueno, hace años y hace poco, el año pasado, mi hijo me lo dijo, ¿tú irías a Estados Unidos? Digo no, ¿ve tú? Pero yo no, porque tengo que ir con una persona que habla inglés, que a mí no me apetece tampoco, yo estoy en otras cosas, estoy en otras cosas, pero dentro del mundo del perro, aparte de otras aficiones, yo recuerdo una frase que leí hace muchos años, que el hombre se mide por sus aficiones, yo le pondría el ser humano, para que las feministas no me digan, ah, el hombre, ¿no? Las mujeres, ¿qué hacemos? Bueno, el ser humano, se mide por sus aficiones, la mayor parte de la población, anda escasito de aficiones, los sacas del fútbol, y poco más, son rutinarios, total, su trabajito, su casa, la televisión, se sientan allí, ay, qué cansado que estoy, pongo a la cama, y te da igual, no leen un libro, pues yo no paro, yo siempre tengo 6, 7, 8 libros abiertos, es que yo me pongo como un modelo, no, 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 es que eso lo hace mucha gente, a mí me encanta leer, y desde que está el YouTube y todo eso, yo me meto en internet, y me quedo loquito viendo reportajes, entrevistas, sobre temas muy interesantes, que a mí me apasionan, pues yo soy de esas personas, que tengo muchas aficiones, aparte de los perros de presa canarios, me gustan todos los perros, excepto los insanos, los degenerados, me encantan los caballos, por eso yo monté un centro hípico, pero ¿cómo monté un centro hípico? Lo primero que compré yo fue un potro, de 3 años, yo no me había planteado, montar un centro hípico, ni nada de nada, pero todo eso ha venido rodando, y una cosa te lleva a la otra, que ya hablaremos de eso también, para que vean, y es por afición, por vivir, bueno, pues ya damos por concluido el vídeo de hoy, me parece que queda todo bien claro, de cómo se han ido haciendo las cosas, y cuanto más hagamos todos, en el mejor sentido de los términos, mejor, con mejor voluntad, con buena voluntad, perdón, todos, no tienes por qué ser criador, y no estar viendo a este señor, que ni siquiera conoces, simplemente porque has visto unos vídeos, o un vídeo, y te han hablado de este señor mal, y ya tú sin conocerlo, ya empiezas a denostarlo, no, no, mira, yo no puedo, una persona que no conozco, que no he hablado con ella, ¿cómo yo voy a hacer ningún comentario negativo? ¿Cómo ese veterinario que dijo, no, un tal Curtó, de Tabaimo, y yo calladito la boca allí, y digo, este señor soy yo, y eso es mentira, ¿cómo se puede hablar de esos términos? Pues esto, ¿qué quieren que les diga? Póngale ustedes el calificativo, el adjetivo, lo que ustedes quieran, los que están escuchando, van a escuchar este vídeo, ¿no? Pues nada, seguiremos haciendo vídeos, con el mismo entusiasmo, unas veces con más ganas, y otras menos, unos resultan más fáciles, y otros, pues más difíciles, ¿no? Pero son, me parece a mí, pues que de cara al perro de presa ganario, y todo lo que le rodea, pues son interesantes, al menos así me lo dicen muchas personas, personas que, personalmente, que o sea, valga la redundancia, que me lo dicen, yo no miro nunca ahí, las observaciones, los comentarios, ¿no? Alguna vez mi hijo me dice algo, Manuel, pero yo es que no lo miro, porque no quiero sentirme, influenciado, para luego hacer, el del Bull Terrier, porque mi hijo me lo dijo, dice, mira, este joven dice esto, digo, ah, pues yo voy a hacer un vídeo al respecto, he mentido en ese vídeo, no, tal cual, se me han olvidado cosas, pero tal cual, lo que yo cuento ahí, es la verdad, era infértil, esa señora me engañó, una sueca guapísima, con dos criaturas, un niño y una niña, a mí me hubiese gustado tener una mujer así de guapa, ahora, de aquí no sé cómo andaría, igual era igual de guapa, bien, pues ese perro era infértil, y esta señora me mintió, y eso, ¿qué quieren que les diga? ¿Honradez? Pues no, como se suele decir, a mí me la metió doblada, porque yo me ilusioné con el Bull Terrier, bueno, luego, tuve otros, y como no me llenaban, pues no los utilicé, y podía haber cruzado con otros Bulldogs, también, pero como no lo he encontrado, pues digo, ¿para qué voy a meter esa basura en mi línea de presa? Y yo prefiero trabajar presa con presa, y lo del perro de ganado majorero, cuidado a aquellas personas que escuchen mis vídeos, y que hablan del perro de ganado majorero, porque yo sé que algunas personas, se han llevado perros, han comprado perros, han cruzado, cuidado, porque yo conozco bien, de lo que queda, del resto que queda aquí, allá y acullá, del perro de ganado majorero, y la verdad que para encontrar, uno que más o menos, más o menos, se podría utilizar, y ver qué es lo que sale, con una buena perra de presa, a ver, pero no se metan con enjuagues, que no dominen, porque les atrasan, perder, perder, o sea, una buena perra de presa, utilizarla con un perro, no para eso, yo le meto un perro de presa, porque ya hay muchos perros de presa, lo único que hay que buscarlos, y antes de cruzar, radiografía, cuando yo he cruzado con majorero, le he hecho un seguimiento, a ver dónde venía, luego lo he probado, a ver qué carácter tiene, y lo he llevado a radiografiar, pagando yo la radiografía, porque los dueños, cuando les dice, si es que se prestan a radiografiarlos, la pago yo, excepto Juan Fuentes Tavares, un perro de ganado majorero, que tenía abajo, tenía, y siempre tiene, tenía dos o tres, y el que más me gustó, fue uno en concreto, y le dije, Juan, mira, a mí me gustaría ponerle, a una perra de presa, ese perro, pero habría que radiografiarlo, entonces, él dijo, sí, sí, no hay ningún problema, él, conduciendo la esposa, llevaron al perro, a Miguel Ángel, Morales, bueno, estaba la hija, Anita, y mi hijo estaba allí a esperarlos, y a la hora de pagar, este señor dijo, no, y yo pago la radiografía, pago él, eso no ha terminado, pero yo he usado, cuando he usado un perro ajeno, presa, o majorero, yo he pagado la radiografía, y cuando yo, he comprado algún perro, hace muchos años, para meterlo en mi línea, los he observado bien, he estudiado bien, a ver, por dónde podían venir, porque no se sabía tampoco, lo primero que he hecho, ha sido, vamos a radiografiar, y yo he pagado la radiografía, y a un listillo, de Gran Canaria, el que llaman el Rubio, no recuerdo el nombre, me trajo una perra, para cubrir con un perro mío, y le dije, y le dije, mira, la perra, cuando llegue aquí, la vamos a radiografiar, y le dije, no, la perra está perfecta, y cuando lo veo yo, bajando con la perra, por la rampa del barco, aquí en Santa Cruz, en el muelle, veo la perra, que iba jalando una pata, como se suele decir aquí, cuando la vi, dice, no, es que se me cayó de la azotea, y se estropeó un cuadril, digo, no, esa perra no, un perro mío no cubre esa perra, luego en otra ocasión, trajo un perro, que yo lo vi aquí, en una monográfica, y me dijo que sí, que cubríamos, y cuando lo trajo aquí, le dije, primero vamos al veterinario, el tío se quedó cortado, digo, sí, ya te lo dije, fuimos a Miguel Ángel, le regresó a Miguel Ángel, y cuando salió Miguel Ángel, de rayos, me hizo con la cabeza así, que el perro no estaba bien, él me había dicho, grado A, grado A, y el perro estaba fatal, y yo le dije a él, porque le dije, si está bien, yo pago la radiografía, pero si está mal, la pagas tú, porque yo no tengo por qué pagar, la radiografía de un perro, que está mal, y tú tenías que saber, si tú me decías que sí, pero como yo no me fiaba de su palabra, porque es un mentiroso compulsivo, que uno no se puede fiar de él, si me oye, que me oiga, una vez tenía una cachorra aquí preciosa, no estaba bien, le dije que la iba a retirar, que iba a prescindir de ella, y me dijo, regálamela, y estuvo criando con ella, y esa perra estaba a pal de cadera, hace muchos años de eso, pues es el tipo de persona, que deambula mucho por ahí, y esos, son también contribuyentes positivos, que hacen una buena labor, nefasta, porque diga yo eso, es que me considero el único, no, nefasta, lo mismo que han hecho los del club de aquí, y lo mismo que han hecho la mayoría, pues nada, pongan un perro de presa canario, en sus vidas, de calidad, sano, de una línea, que tenga un mínimo de selección, y no les pesará, un cordial saludo. y no,